Ayer me sentí más que orgulloso de ser cruceño. Estuve con empresarios chilenos, con empresarios venezolanos, y con gobernadores y algunos empresarios argentinos. Todos, todos realmente sorprendidos con lo que es Fexpo Cruz, con lo que muestra Santa Cruz al mundo. Y yo, un poco dudando de la amabilidad con lo que lo decían, les hice la pregunta que si lo que ellos mencionaban era por agradarme, porque mis oídos sientan que estaban complacidos, o porque realmente ellos estaban sintiendo eso y realmente me dieron oído. No, me dicen, lo que hemos visto en Santa Cruz no se conoce en el mundo. A Bolivia se la tiene como un país de mucha pobreza, de mucho atraso. Y Santa Cruz muestra realmente un país de primer mundo. Muestra tecnología, innovación, gente que está todo el tiempo pensando en cómo hacer negocio, cómo generar fuentes de empleo, cómo invertir tecnología en todo lo que es industria, en todo lo que es, cómo se llama el desarrollo, por ejemplo, en la parte agrícola, se sorprendieron de la calidad de los animales que tenemos. Mil animales no hay en cualquier feria del mundo. Son pocas las ferias del mundo que pueden tener mil animales. Y lo que realmente causó una impresión importante y justamente a personalidades que hacen eventos feriales como los venezolanos, fue los remates. Ellos dicen, bueno, obviamente tiene que ser gente que conoce mucho de ferias, hacen ferias muy importantes, que ingresan 60.000 o 65.000 personas diarias a su feria, pero dicen que nunca han visto remates de la calidad y del tipo de animales y la forma como se realiza en Santa Cruz. Entonces, yo creo, repito, me sentí más que orgulloso porque creo que al final de cuentas los que nos antecedieron hicieron un muy buen trabajo, la gente que está trabajando ahora en genética, en inversión, en industria, en tecnología, hasta en cosas artesanales, lo está haciendo bien y realmente eso muestra que no todo lo que uno hace es en vano. Yo creo que Santa Cruz está mostrando a Bolivia y al mundo que se pueden hacer cosas, pese a los problemas que tenemos, hay condiciones de salir adelante y esto es una muestra de ello. ¿Santa Cruz apunta a ser una capital definitivamente económica? Yo creo que ya es. Yo no creo que apunta yo. Santa Cruz ya es la capital económica del país, es la segunda ciudad en crecimiento en Latinoamérica, es la número 14 del mundo, entonces esto ya es una realidad, no es un sueño ni un deseo, es una cosa que la estamos viviendo y que tenemos que disfrutarla y obviamente seguir apoyando, apostando e invirtiendo para seguir siendo los líderes y los que vayamos adelante en todo sentido.